Bueno, ya no somos los muchachitos de antes. Ya lo sé. Pero antes yo me andaba aquí. Se hacía lo que yo decía. Tenía autoridad. En cambio ahora, nadie me hace caso. Me ignoran. Me ignoran tanto como siempre te han ignorado a ti. ¿Qué estás queriendo decir? Que cada vez me parezco más a ti. Soy inútil, igual que tú. Yo no soy ningún inútil. Mi bodeguita ayuda a sostener esta casa. El dinero no sirve para sostener un hogar, Gilberto. Lo sostiene las decisiones. Y ahora, lo que decidamos tú o yo, ¿a quién le importa? Estoy seguro que ellos valoran nuestras opiniones. Valoran, valoran. ¿No te das cuenta que han pasado encima mío? Pero tampoco puedes obligar a la que hice y al Nicolás a casarse. Yo antes podía haberlo hecho. En cambio ahora no, pues. Como soy una vieja anticuada, nadie me hace caso. Mira. Estoy seguro que si hablas con la Greicicita, ella sabrá valorar tu opinión. ¿Y a mí qué me importa que valore mi opinión? Quiero que hagan lo que yo digo. Ellos se van a casar. Como Dios manda. Pero quieren esperar un poquito. ¿Y mientras tanto qué? ¿Viven en pecado? Pero ni siquiera duermen juntos. Palomita. ¿Por qué no vas a hablar con tu nietecita? Bonito. Y por ahí llegas a comprenderla mejor. Abuelita. Ay, Grace. Siento mucho que te hayas enterado así. Sigues molesta conmigo, ¿no? Ya me hiciste bisabuela. Y sin casarte. Pero no puedo estar molesta. Y menos con mi bisnieto. No llores, Grace. Perdona, abuelita. Perdóname por todo. No tengo nada que perdonarte, hija. Quizás no hicieron las cosas como yo pienso que es lo correcto. Pero la llegada de un bebé siempre es una bendición. Todo ha sido muy difícil. Pero ¿por qué no me lo dijeron antes? Todos temían tu reacción. Pensaban que te podías morir de un ataque al corazón. Ay, hija. Le han pasado tantas cosas malas a esta familia. ¿Y crees que me iba a matar la llegada de un bebé? No. Lo único que quiero es matar a Nicolás. Eso sí, por haberse aprovechado de mi nieta. Pero nada más. Nicolás no se aprovechó de mí, abuelita. Los dos nos dejamos llevar. Fue un momento muy romántico. Ay, Grace. ¿Cómo te pareces a tu madre? Pierden la cabeza por el romanticismo. Me haces acordar tanto a ella cuando quedó embarazada de Joel. ¿Estás decepcionada? No. No, hija. Solo tengo algo de tristeza, pero... La llegada de un bebé... Nunca puede ser una decepción. Solo espero... Que hagan las cosas bien... Como las hizo tu madre. A ella su familia le dio la espalda, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Ella me contó. Y eso explica por qué nunca hemos tenido contacto con su familia. ¿Tanto les pudo molestar que saliera embarazada de mi papá? Así es. Eran otros tiempos, hija. Ellos recién habían terminado el colegio. Eran menores de edad. No te voy a negar que yo casi me muero... Cuando me enteré de la noticia. Pero después vi a tu madre tan triste... Embarazada. Sus padres le habían dado la espalda. No tenía a nadie, entonces... Entonces dije, yo tengo que hacer algo. Desde ese momento supe que ella era parte de nuestra familia. ¿Cómo lo es ahora, Nicolás? Siempre y cuando haga lo correcto. Todavía le falta mucho para convencerme. Prometo que vamos a hacer las cosas bien, abuelita. Nicolás me ha demostrado que es capaz de todo... ...con tal de cumplir con su responsabilidad. Le ha dado la espalda a su familia para estar junto a nosotros. Va por buen camino, pero tienen que casarse. Confía en nosotros, abuelita. Eso haré. Pero ahora hay algo que... ...que no te he dicho, Grace. Y que debo decirte. Felicitaciones, hija. Aquí hay algo que establecí. La espalda a su familia. . La espalda a su familia. Pero no te he dicho, no te he dicho, no te he dicho, no te he dicho. No te he dicho, no te he dicho, no te he dicho, no te he dicho, no te he dicho. Gracias por ver el video.